¿Qué es la posibilidad de que el inmigrante ejerza sus derechos desde el extranjero? Presidente Enrique, para el año que viene el YEP se ha fijado dentro de sus prioridades la posibilidad de que el inmigrante ejerza sus derechos desde el extranjero, es decir, empezar a trabajar en ello. El 2021 va a ser complicado porque de acuerdo a los diputados en el Congreso no es del interés y no sería hasta el 2022, pero se pudiera obtener la posibilidad a través de una acción afirmativa en este 2021. ¿El PRI está interesado en esto? ¿Trabajará sobre ello? ¿Tendrá perfiles? El PRI siempre ha dicho que los migrantes deben de participar. Hay que ver cómo y cuándo. Pero yo estoy de acuerdo en lo personal y el partido cree y ve con simpatía que los migrantes puedan votar más allá de nuestra frontera, en Estados Unidos, tratándose de elecciones locales. Y no solo eso, sino además, vemos con simpatía, pero hay que discutirlo con nuestros diputados para conocer su punto de vista, el que en 2020 se pueda hacer una reforma electoral y que pueda incorporarse la figura del diputado migrante para la elección local de 2020. Ojalá se pudiera, como en otros estados, contar con ello. Ahora, se hablaba también, o la justificación que se daba era que el voto siempre salía muy caro y el hecho de que voten de manera local, digo, también se buscaría la posibilidad de que lo hicieran desde el exterior a través del sistema digital, que es como estaría aplicándose. Bueno, ya hay unas electrónicas, podemos pedir el apoyo del Instituto Nacional Electoral para que el INE que se entreorganiza a las elecciones pueda en Estados Unidos, o más allá de nuestras fronteras en el extranjero, colocar en algunas ciudades, donde hay muranguenses, puntos donde pueda haber centros de votación electrónicos y que sea más fácil y menos costoso. Pero, por eso insisto, habría que ver qué condiciones tenemos. Vemos con simpatía el proyecto, sí, pero habrá que ver si es aterrizable y cuando.